De buenas bandas. Buenas bandas, señora. Dice así. Ellos viven a los Beverly Hills. Así mientras saben que vamos a esperar. Perdemos el tiempo, nadie nos va a ayudar. 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 La autoridad y un paso al costado dijeron, nosotros terminamos acá. Perdemos el tiempo, nadie nos va a ayudar. La siesta, Santiago no duerme más. La siesta, Santiago no duerme más. La siesta, Santiago no duerme más. La siesta. Algunas personas nunca comprenderán. Amargo el obrero. No pueden continuar. No pueden continuar. La siesta loco que escucha, te emociona y te da ganas de hacer esto. Que es música y radio desde nuestro lado, ¿sí? Así que vamos, saludos a Jorgelina. También me piden ahí, de sus chales, qué día se presentaban, que repitan por favor, el día y el lugar. El 28 de junio en Chicha y Limonada. Chicha y Limonada. Entradas. Entradas supongo que serán en Puerta. Bien, bien, bien. Sí, porque me están mangueando ya. Me están mangueando. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver, vamos a ver si alguna, si los chicos vuelven antes del 28 de junio, a ver si tenemos alguna entradita. Claro. Para los que nos escuchan. Y bueno, cuando armen el CD y demás, para venirlo a presentar, algún temita, algo. Perfecto, perfecto. Lo publicitan un poquito, ¿sí? Chicos, la verdad, muy lindo. Y bueno, nos alegramos mucho de que hayan venido, ¿sí? Es nuestra, la alegría. Sí, la verdad que sí. Un placer. Bueno, muchas gracias y bueno, seguimos en FM987 con Un Buen Rock. No sé si los chicos tenían que decir algo más, despedirse. No, no, ya lo sé. Saludos a alguien. No, a todos los que escuchan, a todos los que nos hacen el aguante, che. Bien, bien. Ahí está, Mauri. Sí, sí, a toda la gente. A toda esa gente que bueno, que hace que nosotros podamos hacer radio, ¿sí? Ni idea si me están escuchando o no, pero bueno. Hay que no hay porque escriben, así que. Seguimos escuchando un poquito la bolsa de fondo por FM987, la radio del rock, ¿sí? No cambies la diálogo. Pues ok. Si. Sobre la ab песita para subir las paredes de fondo teems de fondo, ¿sí?